y cómo están todos estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las notas del parche 6.2 eso lo va a aplicar ya el día jueves el jueves el espacio de aplicar el miércoles de la noche o en madrugada es este parque creo que es un parque muy amplio para mí porque tiene más con muy contenido vamos a ver más adelante el ojo porque la nota porque ese va a valer creo que vayan más cambios balance de campeones de último momento pero es está sacando ahí de la página de su rendera 20 vamos a ver de qué se tratan los parques la noche parche vamos con él con el contenido que tenemos primero en la llegada del del campeón jean pues ya lo mostré en la review es también para llegar a mostrar la review en un vídeo pasado para lo que vea ya mostramos cada habilidad ya mostramos en el vídeo ya mostramos cada habilidad que tiene es lo que a mí ya lo mostré en el vídeo en el vídeo pasado eso es lo que tenemos las habilidades de del campeón y bueno veremos la antes de ustedes la skin secundaria de jean que es la de jean el forajero que va a costar 1350 real points que va a tener cambios en las habilidades partículas y tiene un nuevo vuelta a base que checa en la demostrar en la review de un review de esta skin que está bien para décimo y además tiene el audit cambia la música eso es lo que yo he visto y además tenemos la red word de habilidades de jean nomás no va a cambiar la pasiva la q y la w la y la red todavía se decía sin cambios pero vamos a checar la salida porque no he checado en un vídeo primero la pasiva que es la nueva que se llama barra de aquí después de lanzó un hechizo se gana un escudo que absorbe de 552 más 120 más el bonus de la vida que tiene del daño por 2.5 segundos tiene un cd de 10 segundos los hechizos que sustentemente de afecta un aliado enemigo del campeón reduce el cd ok eso es una nueva pasiva que tiene y éste son como unas palitas la q ya cambió y ahora ahora quien recae está espíritu de la espada la pasiva y y lo mandará creo que lo mueve esta espada los enemigos que choca con eso ahora va a realizar por un 35 por ciento cuando un 9 atrás de 100 por los siguientes dos segundos el siguiente los tres ataques de 100 ahora ya le hace el daño un porcentaje de daño mágico al objetivo a la salud máxima del objetivo como daño mágico adicional cuando está la pasiva que colisiona con un campeón enemigo este ataque es la se daño mágico y también tiene el 50 por ciento de velocidad de velocidad de ataque que ataque hace 30 de daño mágico está a monstruos y minions porque también creo que van a usar en la jugada no sé si van a usar con esa roba de excel luego la w ahora que es que también es una nueva habilidad ahora quien con con esta pasiva ahora crear una zona definitiva por 1.75 segundos los ataques básicos que queda un hit a 100 o un campeón aliado en la zona son bloqueados es como si fuera la w la w de poppy y esos y cuando ya no tienen protección los campeones en esa zona espíritus la espada del espíritu ahora no va a activar hasta unos 20 22 según pasos dos segundos está bien este no cambia la vida de la e s todavía sigue sigue así pero la fact la pasiva ahora con el daño que hace daño con de está con la vida de y recupera el 34 por ciento de verificar es una buena cosa es una pasiva nueva pasiva que tiene en la vida de está bien en la útil todavía que no tiene cambios y luego además ya que además ya cambió el diseño del cambio que además no sólo por recibir de habilidades sino de diseño y además actualizó los players vemos a este de ser un frío el siguiente que es lleno amarillo que se ve bien padre si lojan de 100 y hasta está la caliente enferma cali se ve se viene desplazar esta es la de luna de sangre y aquí atrás está silen luna de sangre es la skin de silen que se también se ve bien y el señor de la guerra y acá está la cali está bien está bien los cambios skins y esta es la de gente pega pero no tiene no recibo splash ya porque es una splash al conjunto obviamente no tengo las skins de campeones que son de libertad y se llaman y de cazadores de bestias eso va a costar 750 repos porque no tiene nada de cambio en las habilidades sólo el diseño del campeón de los campeones y además tenemos el logo login de del evento de lunar que está bien y luego está la maestría gestec que es un creo que es una nueva o no contenido que tiene en el log y ahora ya puedes captar con estos no está no explicado eso de la maestría de la artesía gestec porque no sé cómo es que acá todo eso lo hicimos más adelante y luego vamos a ver los nuevos iconos este es del evento de ocean week creo que para el serio de oceanía y ese son nuevos iconos de de las depotadas de 2016 tenemos el de excel y ese es de tindir es diferencias de rusia de la y esos son los de tres equipos de la lms eso es decir que y eso es de la edición de europa y él y también ya agregó la maestría de cada la maestría de campeones que porque no tenía en la pantalla de carga y ahora ya tiene su maestría de campeones en en el log en la pantalla de carga que tenemos y además ya directo está eso va a ser temporal supongo porque ahí van a ser las ofertas de de campeones o de skins pues a los cuales son y bueno ahora ya lo que nos que nos importa el balance de los campeones porque si pasa una sola un día mañana creo que no sé si probablemente va a hacer más cambios en balance de campeones pero éste está actualmente el balance que con casi peña creo que no más sólo fue un error ahora vamos con mundo ahora ya lo nerviador y ahora la el daño de la y ahora ya lo bajaron y el y el daño físico ganado por la salud perdida también lo bajaron la vida de la r ahora ya incrementó el cd porque antes se tenía como 75 segundos ahora ya aumentó el cd pero va bajando conforme que subas el nivel de la vida vamos con el is que también recibió un nerf para la campeona la vela es la vela ahora ya redujo sus velocidades de movimiento no sólo en humanos sino en la forma de araña y también la w que ahora ya va a ser menos daño con la vamos con gam plan que también recibió otro nerf ahora la habilidad definitiva ahora ya aumentó el cd por cada nivel por los niveles la vida el siguiente karma que ahora ya recibió un buff o un buff lado la w ahora va a costar menos mana vamos con kindred que recibió un nerf la la q ahora el coste de mana de todos los rangos ahora ya incrementó ahora ya incrementó y la e ahora ya va a ser menos daño y vamos con nunu que creo que va a ser un mixto entre nerf y buff el cd de la e ahora ya lo bajaron en todos los rangos igual que va a costar menos el coste de mana pero el daño va a ser menos y el ratio de ap ahora también va a ser menos la velocidad de movimiento ahora la verdad es el slow de la velocidad de movimiento ahora ya incrementó que está bien pero el movimiento y la velocidad hasta que el de la velocidad de movimiento el de el conseguimiento que va a ser menos hasta que el 6 de que va a ser menos 3 a 2 segundos a 2 segundos pop y creo que es un error vamos con reingar ahora en general cuando reingar haces un dash ahora que ya va a estar sigilio sobre el sobre el objetivo ahora vamos con la con la vida de la Q, el daño ahora ya lo bajaron, el efecto del daño de la felicidad ahora lo bajaron, el efecto del ataque de daño adicional de bonus ahora lo incremento, eso está bien, la E, el tiempo de CAST ahora ya incrementó un CAST instante y que la bola ahora puede estar afuera cuando está en el rango del CAST, vamos con la R, ahora la marca notificación del rango ahora ya lo incrementa, pero cuando está en sigilo va a ganar velocidad de movimiento cuando van a volver detrás del objetivo o no, está bien, Zola que creo que es un error, vamos con Tham Kench, ahora la pasiva ahora ya redujeron, ahora va a ser 5 segundos y la R, el bonus de daño mágico por la vida del ratio, ahora ya lo bajaron, vamos con los ítems, el de Atenea ahora ya va a reducir el coste, el costo de oro y el coste y va a costar menos cuando ya combina los ítems, vamos con la siguiente que es esta que casi no lo ha usado, ahora si aumentó 2 puntos más de AD, pero el bonus de la pasiva de oro ahora ya lo incrementaron, este es un error, creo que es del encantamiento de gigante cenizo, ahora, proclamación de la reina de hielo, ahora si ya lo incrementó el CD, ahora va a ser de 90 segundos, vamos con Molo Chromicon, el costo total, ahora ya lo redujo, el talismán de la sesión, ahora creo que si lo revertió, que antes lo quería, pero creo que lo dejo así, el trinket azul, bueno ahora cuando va a estar a jugar con el trinket azul, ahora mueve el cursor, ahora cambia los colores basado aquí, que está en terreno en verde cuando está en bush, y en azul cuando está aquí, vamos a ver los trabajos en el minimatta cuando checa este trabajo del trinket, checa, creo que si, se puede cambiar, no puedes poner ahí porque está en rojo, eso está bien, ahora ya no vas a poner el guarda azul aquí en las piedras, solo en el terreno o en el bush, si se puede, eso si está bien, ahora las maestrías, asesino, incrementó el boost de daño un 2%, y al solo, solo le das daño de stack por, hacia el campeón de ese enemigo cuando está, todos, el señor del trueno, ahora, ahora ya el CD, ahora va a ser de 25 a 15 segundos, va a ser de nivel por 20 segundos, el tiempo de stack, cuando activa esta, esta maestría, va a ser de 5 segundos a 3 segundos, la felocidad, el de la ansia del señor de la sangre, ahora ya va a funcionar, va a regresar a la vida, eso si está bien, bueno, ah, eso ya son, creo que ya está en la venta la, todo, todo lo que es, todo de las keys de Wu, como regana, todo lo de festival lunar, creo que ya está disponible en el celular principal, bueno, hasta aquí con el video del día de hoy, y bueno, si te gustó, por favor, denle like, o agreguen favoritos, suscríbanse a mi canal, sígueme en Twitter, que es David Portala, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.